Voy a cantar a un corrido de un amigo de mi tierra No me quisiera acordar que era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en mano El capitán le pregunta cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados que trae por la sierra a Mariano Mejía El general le decía yo te concedo el indulto No me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzgó Como era hombre de nada le dio razón la revolución Desde llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe por tu religión me van a matar Vuela, vuela, palomita, párate en ese por ti Seguimos, seguimos con la música No me voy a cantar Los que quedaron y salían Al encontrarse con la troca y panito También Chivo está temado A las tres de... Creo que si por ahí no están solicitando a Gabino Barrera Cuándo es lo valiente Gabino Barrera Cargaba pistola Calzones Los vecinos se usaban Para que saberse A plata no le importaba Los vecinos se usaban Los vecinos se usaban No los pudieron parar No los pudieron parar Me soltó un fuerte aguacero Los vecinos se usaban La acera viven a Jesús La acera viven a los vecinos La acera viven a otros vecinos La acera YouTube ¡Suscríbete! 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 En mi mente yo no me la puedo rentar En mi mañana cuando la vuelvo a ver No hice medio, no me pagues En mi mente yo no me la puedo rentar En mi mente yo no voy a comprar Un marzo de leche En mi mente yo no voy a comprar Como en miime Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar Vuela, vuela, palomita, párate en ese portín La fuerte novia, hay que trabajos pasados, los novios eran Jodititos muy lindos, no los pudieron parar Saludos también a toda la raza pisteadora Cuando no vieron venir, lo invitaron a tomar Aquí no tienes dinero, que tú quieras estar No dientes, contesto, vizcándose el sombrero Vamos a servir, no pa' aquí, yo necesito dinero Vamos a servir, no pa' aquí, yo necesito dinero Vamos a servir, no pa' aquí, yo necesito dinero ¡Viva! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos con la música de Maradina Están solicitando a Luis de Peña Tenga cuenta Seguimos con la música de Maradina 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 En un pueblo de Durango La gente empieza a temblar La historia que aquí comienza A algunos les va a asustar Pero a otros no les importa Lo que les voy a contar En ese pueblo pequeño Y andaban cerca en su busca Que nos estaba esperando en las afueras del pueblo Los balazos continuaron Y viendo al correcaminos Y así en su troca blindada Huyendo así malherido Más tarde ahí en Zacatecas Lo apresaron en Fresnilo Y así en la música de Maradina 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 ¡Adiós! 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 ¡Va, va, 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 va! ¡Venga el marido! ¡Venga los gatos! ¡Adiós! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Adiós, ándel! ¡Adiós! ¡Adiós! Escobar. 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 El mando se levantaba al Division de Sant0000, mi hermana en Texas, feobrino, Iurio, Giovanna, Y a todos los Estados Unidos que mandaron una chicharra. ¡Abre, abre! ¡Devierta! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Este va! ¡Gracias, este cuchillo! ¡Gracias! 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 ¡Órale! ¡Órale! ¡Está bueno, corto! ¡Gracias! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Abarre la muchachina! ¡Bam! ¡Aaah! ¡Aquí es la tía! ¡Aquí es la tía! ¡Venga, francары! ¡D означante! A los aceptos señores que voy a cantarles con un locorrio ¡ może es que bamos! De un hombre que era valiente, de una vida encende, de sus dos testigos. Con el Tomás caballero, amigo sincero, puede los destruir. Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo el bandido de Amare. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Un día vengo en las plazas, chula saliendo de misa. Reverenció su sombrero, en la chula copieta, con el serpisa. Ya por la tarde en el baile, estando perdida. No imaginaba a mi amigo, que por esa hembra valdiera la vida. Cuando hay valdera, y no anda el topón, no hay novedad. Porque hay inocidio, y para el mucho, son un teraponte. ¡Eso es! 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 Yo eso voy con las magdalenas, especializan el pelicote. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Y seguimos con los medellinas, para todos ustedes, ahí está concedido el bandido de Amare. un saludo muy especial para todos los familiares especialmente a todos los de Pompeya a todos los Rodríguez, Márquez, Ortega aquí de parte de su primo Lito aquí escuchamos el niño artillero ahorita andamos en la batea saludos a todos mis viejos un saludo para todos los de Silva de California aquí andamos la última allá nos vamos, por allá nos vemos y nos vemos saludos también para la familia Rodríguez Sí, la familia Herrera, y para toda la gente bonita, especialmente para las muchachas de aquí, de esta bonita comunidad. También nos están solicitando el tartanero. ¡Échale, pariente! ¡Echale, pariente! Nos están solicitando, bueno, ya lo veo de San Pablo, para toda la gente bonita de aquí, de La Botea. Y también La Gitanilla. Y también La Gitanilla. Y también La Gitanilla. Y también La Gitanilla. La Gitanilla. Y también 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 La Gitanilla. La Gitanilla. Y también 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 La Gitanilla. ¡Gracias!